Destapa el champán Apaga las luces Dejemos las velas encendidas Y afuera las seguirás Ya no pienses más En nuestro pasado Hagamos que choquen nuestras copas Por habernos encontrado Y porque puedo mirar el cielo Besar tus manos Sentir tu cuerpo Decir tu nombre Y las caricias Serán la brisa Que aviva el fuego De nuestro amor De nuestro amor Puedo ser luz de noche Ser luz de día Frenar el mundo Por un segundo Y las caricias Serán la brisa Que aviva el fuego De nuestro amor De nuestro amor El tiempo dejó Su huella imborrable Y aunque nuestras vidas Son distintas Esta noche Esta noche todo vale Tu piel y mi piel ¿Ves? Ves que se reconoce Es la memoria Que hay en nuestros corazones Porque puedo mirar el cielo Besar tus manos Besar tus manos Besar tus manos Y que me digas Y que me digas Cuanto querías Que esto pasara Una vez más Y otra vez más Y otra vez más Me pone que puedo Me pone que puedo Ser luz de noche Ser luz de día Frenar el mundo Por un segundo Y que me digas Cuanto querías Que esto pasara Una vez más Y otra vez más Y otra vez más Y otra vez más No sé vivir Porque sin tu amor Yo me voy a morir De pena Sin tu amor No sé vivir Porque sin tu amor Yo me voy a morir De pena